Buenas tardes comunidad manualista, bienvenidos nuevamente a un día más de nuestros conciertos de la primera semana filarmónica del año 2021. El día de hoy disfrutaremos de muestras en las áreas de coro, maderas, metales y percusión. Que lo disfruten. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!